Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva edición de Predicciones, esta vez desde London, Inglaterra. No estoy en London, Inglaterra, pero el evento sí va a ser en London, Inglaterra. Este video lo hago por segunda vez porque me di cuenta que mi vida es tan miserable que había como cada dos minutos problemas con el micrófono. Ahora, cada vez que yo vaya a hacer un directo me toca tener el micrófono así, no sé si usted lo vea, no sé, pero me tengo el micrófono aquí, aquí en esa parte, así, miren, ahí se ve como la cabecita. Ese es el micrófono, me toca así para que me escuchen bien bonito, bien perfecto y se escuche la silla que rechina cada cinco minutos. Por favor, miren el anuncio, soy pobre y necesito actualizarme en todo. Empecemos con este combatazo que es una carta de Amor al Wrestling. Walter, que es uno de los mejores campeones que puede tener esta empresa hoy en día, defiende su título contra Riddle, que no sé si ustedes lo sepan, hay un pack muy interesante. Y es que este combate iba a ser como el tercero entre ellos, habían otros dos, pero en empresas indies, hace como dos o tres años, ya iban como para cinco años creo. Entonces, vi a Walter ser el mejor campeón desde que se ganó el título en NXT UK, así que mi predicción es que Walter retiene y se lo merece y esperemos que este año para Survival Series o para el otro Wrestlemania, pero sí o sí tengo que ver a Walter como campeón pesado, entonces, Diosito, hazlo en realidad. Este video no va a tener edición, porque ahorita tengo el programa ocupado con un video importante para el canal secundario. Digo importante porque es uno de los típicos memes de Overwatch que se suele nacer de Overwatch.exe, pero este va a ser un meme que me gusta mucho, entonces, suscríbanse al canal secundario, link como siempre en la descripción del video. Y empecemos con el siguiente combate. Tag Team Match femenino. No les miento, a mí me gustan las actuales campeonas, sí, están bien. Shayna es una excelente campeona y lo mostró en NXT. Ronda Rousseff, sí, es buena campeona. Pero bueno, bueno, no, 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 sincera, este sí le veo futuro porque es como ese típico que son como todas violentas y parten brazos y eso es súper bueno. Me encanta, me encanta este típico de parejas, así que haz más así, Tepilache, por favor, haz más así. Mi predicción, retienen. ¿Por qué? ¿Por qué será esto porque lo pierdan tan rápido? O sea, qué mamera que cada ocho días, quince días, pierdan un título y no, así no, así no son las cosas. Que ha pasado muchas veces y eso ya es por experiencia que es lo que les digo, yo llevo más de diez años viendo esta empresa, entonces aburre ver cada cinco días o quince días un nuevo campeonato, campeón, pero no. Y como se me van a dar cuenta, yo me trago mucho al hablar y es por eso que yo me he tardado diez horas editando porque, ajá. Quiero un buen video para ustedes, pero este video es para que ustedes vean lo mucho y difícil que es para mí hacer un video. Me dio una pequeña comisión en el análisis, pero es normal, a nadie le importa. El rematch que llevamos esperando desde hace como cuatro años, más o menos, cinco años. El SummerSlam que vimos a Finn Balor ser campeón universal, el primer campeón universal. Si me dieran a mí el poder creativo le daría el título sí o sí a Finn Balor porque se lo merece y necesitamos un Finn Balor campeón que se lo merezca. O sea, mejor dicho, el chico del cual nos enamoramos en NXT y decíamos, este man tiene un futuro a muy largo alcance que hacer el mejor. Quiero ese Finn Balor. Así que Triple H, papa, no nos decepciones, por favor. Seth, papi, ya es momento de que... Yo sé que estás un poquito nuevo, entre comillas. Bueno, ni tan nuevo porque ya es como diez años, más de diez años. De hecho, para NXT 2013, él fue campeón. Entonces, papi, queremos que Finn Balor tenga su momento también. Este combate lo he visto muy criticado. Que es un combate relleno, que no sé qué, que sí sé más. Yo digo, este combate es para Dominic Mysterio. Este combate es para que él logre mantener ese heel, que todo el mundo diga, parce de este man lo vamos a buchear en el próximo Raw o en el próximo SmackDown. Que así como cuando no lo dejan hablar, así sea. Que en diez, veinte años, bueno, sí, yo creo que con diez es suficiente. Ustedes llegan a tener un hijo y les pregunté, Papá, ¿quién era ese heel que tanto viví hace Dominic Mysterio? Porque insultó a la mamá, a la hermana, al papá, le hicimos una cantidad de cosas. Ya estaba en la cárcel. No, mejor dicho, un chico rebelde, la gente no lo dejó hablar. Ese es Dominic Mysterio ahorita. Ese es el chico que queremos. Pero no, perdón, pero Cody quiero que gane. Y mi predicción es que Cody va a ganar. No va a pasar. Pero mi predicción es que Cody va a ganar. Amén. Empezamos con los lágrimas, ya. Aquí como lo dije yo en el directo, que acabo de terminar, si te explicas a YouTube para ver la reacción del pay-per-view. Aquí, no, ¿qué les puedo decir yo a ustedes? Aquí puede terminar si o si tomas control hoy. A eso empieza el push para EOSky, que sería súper buena. Pero soy Stark, papi. Esta vieja tiene de todo para ser buena campeona. Y se los digo yo que la viene en Nexty. Pero mi predicción es que va a ganar EOSky y nos va a demostrar una cantidad de spots que ya sabemos que está vieja para los spots, cada día tiene algo nuevo. Entonces, EOSky campeona. Campeona no, ganadora del Money in the Bank. Y puede canjear de pronto en Summerslam. Que pueden, esperemos tener un buen combate. Y sí, Dios mío, hazlo real. Queremos una EOSky Money in the Bank y nos ilusionemos cada vez más con una EOSky campeona. Empezamos con el ladder más masculino. Esta vez, Santos tiene potencial. Ricochet, bastante potencial. Logan Paul nos ha callado muchas veces la boca con buenos spots y buenos momentos. Shinsuke Nakamura, papi. Vos serás lo mejor en New Japan for Wrestling. Pero yo creo que te ha tocado devolver. Porque acá hay demasiado favoritismo y tú no estás entre ellos. LA Knight, re contra hiper mega favorito para esta tarde ganar el Money in the Bank. Pero si me dieran a mí la decisión, yo quiero que gane Piton. Piton Spot, porque es el nombre que tienen en NXT UK. Piton merece EOSky ganarlo también. Queremos ese Piton agresivo. Ese que se colgaba el título aquí dentro de la boca y se empezaba a hacer así. Y esa entrada era lo mejor. Y quiero su antiguo tema de vuelta esta noche. Así que, papá, el plache, hazlo a lo real, por favor. Es lo único que yo te pido. Te pido muchas cosas, yo sé, pero hazlo real, papá. Danos ese personaje agresivo que tenía Piton. Predicción, el E9 me gana esta noche. Pero, Piton. Anótense ese también. Cerramos con broche de oro. La guerra civil del Bloodline. No he visto SmackDown. Me dormí anoche en el combate entre... Entre Asuka y Charlotte Play. No me pregunten por qué, pero me quedé dormido. Entonces, los Wands deben ser los Usos. Que queremos que este sea el peor año que tenga Roman Reigns. Entonces, papi, ya te ha traicionado Samy Zane. Te han traicionado los Usos. Esperemos que pierdas este combate. Que pierdas la guerra civil entre los Usos. Y solo te traicione para Octubre. Y en Survival Series, tengamos ese combate. Solo Zicoa contra Roman Reigns. Carta de Moral. No haciendo más, nos veremos a las 3 de la tarde. Hora de Colombia. 8pm, Hora de London. Para un hermoso evento. Yo creo que es el favorito. Pues a mí me gusta Money in the Bank. No sé ustedes. A mí me gusta Money in the Bank. Y odio esta silla. Pero bueno, a nadie le importa. Nos veremos esta tarde. Twitch TV, XMG. No se lo pierdan. Si el video les gustó, por tenéis sus me gustas. Compartan, suscríbanse. Coméntenme sus predicciones para Money in the Bank. Yo los estaré leyendo. También compartiendo mis comentarios. También una escena de Discord. El Discord también está en la descripción del video. Ahí solemos hablar todos los días de lucha libre. Y una que otra cosa. Entonces, 10 minutos de video. A ver. Nos vemos esta noche. Cuídense mucho. Esta tarde. Bye, bye.